Corte 44 Buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo. Actualmente hay 54 mexicanos condenados a pena de muerte en todo el mundo, de los cuales 7 son jaliscienses que están en prisiones de Estados Unidos. En California están sentenciados Dora Buenrostro, detenida en 1994 por matar a sus tres hijos. Luis Maciel, encarcelado en 1995 por matar a cinco personas. Juan López, asesino de una joven en 1996. Martín Mendoza, preso en el 96 por el homicidio de sus hijastros. Y Rubén Gómez, imputado por cuatro homicidios. En Ohio aguarda José Loza por cuatro asesinatos en el 91. Y en Oregon, Horacio Reyes, quien atracó a dos hermanas en un asalto y provocó la muerte a una de ellas. En otras noticias, la biblioteca iberoamericana Octavio Paz volverá a abrir sus puertas al público a partir del 9 de noviembre. Así lo informó el rector general de la Universidad de Guadalajara, Miguel Ángel Navarro Navarro, quien agregó que tras el incendio registrado en diciembre del año pasado, el inmueble, que solo sufrió daños por el humo sin afectar el acervo, volverá a sus actividades normales tras restaurarlo según los protocolos para el patrimonio histórico. Escuchemos. Humo, más bien daño por humo. O sea, el fuego no afectó directamente murales. Ah, ok. El humo los manchó, pero un mural no lo puedes limpiar nomás con un trapito. Tienen que venir expertos del Instituto Nacional de Bellas Artes, porque son obras del siglo XX, y restaurarlos, aunque fuera solamente hollín o humo del incendio, pero no se quemaron directamente. Hubo, pues, pérdida de mobiliario, se quemaron instrumentos de trabajo, pero los murales, afortunadamente, no fueron dañados directamente. El rector agregó que la biblioteca abrirá sus puertas a partir del próximo viernes 9 de noviembre. Hasta aquí toda la información. Muchas gracias. Quédese en Canal 44.